¿La veremos o solo la escucharemos? Digo por la intensa niebla que tenemos sobre la ciudad de Montevideo. Vamos con el móvil de exteriores. Lore, ¿por dónde andás? Bienvenida de nuevo. Ah, no, qué viva, estás adentro. Bueno, acá nos ven porque estamos adentro de la oficina, del oficial de protección a la infancia de UNICEF, Lucía Bernas, a quien le agradecemos estos minutos. Lo adelantábamos más temprano. Bueno, hoy es el día de la lucha en contra del maltrato infantil y justamente queríamos hacer una reflexión de cuál es la situación en Uruguay, el último caso sucedido, ha hecho que todas las personas reflexionemos sobre cómo está Uruguay en materia de protección a los más pequeños. Bueno, buenos días. Bueno, nosotros tenemos información de una encuesta que hicimos hace ya 3, 4 años, que le hicimos con el Mides, el INAO y varias de las organizaciones del Uruguay, que muestra que en Uruguay más del 50% de los niños sufren algún tipo de violencia, ya sea castigo físico o violencia psicológica, que tiene consecuencias severas, igual que el castigo físico. Alrededor del 20% de los niños en Uruguay sufre castigo físico y la medición que se realiza es bastante exigente porque la encuesta le pregunta a los adultos si en el último mes realizó algún tipo de conducta, o sea, es una conducta admitida, digamos. Nosotros creemos que la violencia, obviamente depende con quien nos comparemos, pero por un país como Uruguay la violencia es una situación bastante extendida, la violencia hacia los niños, que tiene arraigo cultural, que a veces eso tiene que ver con las pautas de crianza, que a veces incluso la gente con la mejor intención adopta prácticas de crianza que tienen consecuencias, que son violentas, ¿verdad? A ver, si no utilizamos estos métodos, ¿no estamos criando niños malcriados o que no respeten límites? No, hay otras formas, hay otras formas de criar niños que no tienen que ver ni con los golpes, ni con los insultos, ni con la humillación. De hecho, hay una ley en Uruguay que se aprobó en el 2007, que es la ley contra el castigo físico de los niños, el castigo físico y humillante, y esa ley en su momento tuvo un debate así como muy importante, que decían la ley del coscorrón, la ley del coscorrón. Nosotros creemos que en realidad fue como subestimado el impacto que tiene criar a los niños utilizando la violencia, ¿verdad? Hay otras formas de criarlos, hay otras formas de poner límites que no tienen que ver necesariamente con la humillación o con la violencia física. ¿Qué pasa con otros tipos de violencia más allá de la física? Bueno, la violencia psicológica. La violencia psicológica es muy subestimada por los uruguayos, pero la violencia psicológica, estamos hablando de insultos a los niños, de humillación frente a otros, no estamos hablando del grito de levantate, que tenés que llegar tarde, que ya estará en la escuela, estamos hablando del grito, del insulto, de la degradación, tiene consecuencias muy importantes en el desarrollo, tiene consecuencias para la autoestima de las personas, además de que los niños adoptan prácticas violentas para relacionarse. ¿Cómo podemos cambiar? Es un cambio cultural, ¿no? Porque está aceptado en la red social, digamos, más allá del rol del Estado. Totalmente, es un cambio cultural, es un cambio que nos implica a todos dejar de subestimar algunas conductas que terminan conduciendo a otras más graves. Uruguay en los últimos años ha hecho muchos avances, hoy se cumplen 10 años de creación del CIPIAB, que es el sistema de detección y atención a la violencia, en lo que tiene que ver con detección y mejorar, digamos, la primera respuesta. Queda mucho por hacer en lo que tiene que ver con prevención, campañas de sensibilización, pautas de crianza, incluso reparación para aquellos niños que han sufrido violencia. Justamente, en un adelanto de los datos que se van a presentar hoy en el CIPIAB, hay un aumento de la cantidad de casos que han requerido intervención. Esto, las autoridades decían que tiene que ver con una mejora del registro. ¿Uruguay viene mejorando en esa materia? Sí, Uruguay viene mejorando en el registro y viene mejorando en la capacidad de detectar. O sea, no necesariamente existen más casos, tal vez sí, o sea, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay más capacidad de detectar y de captar casos. Y por eso aumentan las cifras de atención del CIPIAB. En comparación con otros países que, en cuanto al brazo ejecutor del Estado, como es el CIPIAB, por ejemplo, ¿cómo estamos? Bueno, estamos bien, pero podríamos estar mejor, digamos. El CIPIAB ya viene avanzando mucho, pero todavía hay zonas del país que necesitan mejorar su capacidad de detección. Los organismos del Estado, el CIPIAB está integrado, coordinado por el INAU, pero requiere de la participación de todos los organismos del Estado que están en contacto con los niños. Y todavía se necesita un compromiso mayor para mejorar lo que es el circuito de detección y atención. Bien, como cierre, la visibilidad de todo este fenómeno de la violencia es uno de los temas claves, ¿no?, para los uruguayos. Sí, absolutamente. La reflexión sobre cómo nos relacionamos, cómo tratamos a los niños, cómo los educamos, cómo nos relacionamos entre los adultos y qué estamos enseñándole a los niños, ¿no? Muchas gracias. A vos. Bueno, esta es la palabra de UNICEF sobre el maltrato infantil y la situación en nuestro país. Continuamos con ustedes.